mira tú Antonio, Darío, mira, recién maté esas dos, viste, hice unos pasos más, más o menos una cuadra más, mira, 4, 5, mira, mira lo que es esto, mira, mira, mira si me escuchan, mira, mira, mira acá, mira, 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 por todos lados, me tienen rodeado, mira, bueno, no pajearse, aquí yo ya también que repito, estoy cuidando como ni un cachamón, así pajeen.